La actualidad recibimos ahora en Set al Día al concejal de Comercio y Espacio Público del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galeana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Set al Día. Se cumplen ya ocho meses del nuevo gobierno que preside Joan Ribó. Podemos hacer ya un balance de lo que mínimo pero importante de legislatura. ¿Con satisfacción se ven estos ocho meses, concejal? Sí, con mucha satisfacción porque además esta responsabilidad en el Ayuntamiento de Valencia me está dando muchas alegrías realmente. A pesar de haber encontrado algunas concejalías, como en mi caso Comercio, un tanto abandonadas, por así decirlo, la verdad es que el trabajo te lleva a satisfacciones. En mi caso concreto, por ejemplo, la creación de ese consej local de comercio, sino de juntar al pequeño comercio, al mediano comercio, al grande comercio, en una misma mesa que no se había hecho en toda la legislatura pasada. Y además verlos con ganas de participar, de trabajar, de dialogar y de llegar al consenso, pues la verdad es que te da muchas satisfacciones. Ha sido complicado llegar a acuerdos y consensos de los que ahora hablaremos. Reunirlos ya era todo un éxito. Claro, a ver, llegar a un consenso con gente que hace mucho tiempo que no hablaba, que a veces se reunían simplemente, pues bueno, que hacían una especie de gala del comercio y se reunían para ver dónde iban a cenar, ¿no? Y además esa es la realidad. Entonces, bueno, volver a enlazar esas relaciones era muy complicado, pero la verdad es que tengo que decir que me he encontrado a la gente muy predispuesta a trabajar, a trabajar por el comercio de la ciudad y a trabajar unidos, ¿no? Porque además yo creo que los problemas del comercio de la ciudad se tienen que resolver dialogando y con todos juntos, ¿no? Con los pequeños, con los medianos, con los grandes, con los mercados municipales, con la venta no sedentaria y con todo el mundo. Mucho que resolver, mucho que fomentar en el área de comercio, pero que quizás el foco de atención, quizás lo ponemos los medios de comunicación, pero ha estado en si si abre o no los domingos algo a lo que se enfrentó nada más llegar al Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galeana, en esa concejalía de comercio. ¿Cuál es su valoración al respecto del acuerdo, y recordemos el acuerdo para los telespectadores, que se pondrá en práctica después de abril? Bueno, se pondrá en práctica en cuanto a la consellería de lo que hay, porque ahora ya está todo en manos de consellería. Pero se prevé por estas fechas, ¿no?, aproximadamente. Yo espero que antes, yo espero que antes, hace, digamos, hace una semana, y bueno, yo creo que en consellería lo tienen bastante claro, hay mucha conexión con ellos, hay contacto directo siempre con ellos, y yo espero que en cuanto puedan lo resuelvan. Pues, la verdad, como tú decías, era un tema, el tema, además, no es un tema solo de apertura o no de domingos, porque realmente estamos hablando, no nos olvidemos, de zonas de gran afluencia turística, ¿no? Aquí, bueno, prácticamente toda la ciudad se había considerado zona de gran afluencia turística y todos los grandes comercios habrían domingos, ¿no? Entonces, ahí había un enfrentamiento ya palpable. Yo lo que no me quería pasar es toda la legislatura, en cada conseller, hablando de esto. Entonces, yo es lo primero que quise abordar, me reuní con, bueno, con decenas de asociaciones, con las grandes, con los pequeños, viendo cuál era su postura y al final llegamos a un acuerdo que a mí me parece positivo como primer paso. Yo creo que es un primer paso positivo porque, además, en este caso, ANGED, que es la Asociación Nacional de Grandes Empresas, claro, aparte se comprometió a otras cosas. Ya habían anunciado que, bueno, en caso de quitarlas todas, podíamos llegar a 800 despidos, cosa que nadie queríamos. Al final eso también se llegó a un acuerdo de que no hubieran despidos, a pesar de haber reducción, hemos reducido de 5 a 2. También se habló de que el 19 de marzo, que creo que es una fecha que todos los valencianos de la Valenciana tenemos ahí presente, pues no se abrieran esos grandes centros y el 9 de octubre tampoco. También se habló que, bueno, que había que trabajar por los trabajadores, que solo hicieran 14 festivos. Además, eso ha llegado, ha habido un poquito de controversia con cómo se había definido eso, pero tanto el Ayuntamiento como ANGED hemos dicho por activa y por pasiva que se va a trabajar para que sean 14 festivos como máximo. La verdad, se van haciendo bastantes más. Aparte de comprometerse a colaborar, pequeños y grandes, de hacer campañas en un momento determinado conjuntas, que eso se echaba mucho de menos. Porque nosotros hicimos, por ejemplo, la campaña de San Guionis, pues nos hubiera gustado que no solo hacerla para el pequeño comercio, sino que todos los centros comerciales de la ciudad hubieran apostado por una fiesta, que además es el Día de los Enamorados Valencianos. Por supuesto, importante. Importantísimo. De 5 a 2, por tanto, ahora es... Sí, sí, de 5 a 2. La reducción es importante, aunque no lo parezca la reducción... De zonas de gran afluencia turística, que permite abrir domingos y festivos. ¿Es intención de quitar estas dos también, concejal? Aparte, nosotros desde Compromís, en Madrid, hemos presentado una proposición no de ley para eliminar la obligatoriedad. Aquí la ley que tenemos nos obliga a los grandes ayuntamientos a tener como mínimo una zona. Eso te hace tener que hacer unos estudios qué zona sí, qué zona no, cuáles cumplen, cuáles no cumplen. Al final eso encorseta al ayuntamiento en trabajar por su comercio y decidir qué es lo mejor para la ciudad. Entonces, nosotros hemos presentado una proposición de ley para que se elimine la obligatoriedad. Luego ya, si lo conseguimos, en el Consejo Local, volveremos a hablar si creemos que es necesario o no es necesario o hay que eliminarlas todas. Y también algo importante, que los municipios tengan la capacidad de decisión de lo que quieren y cómo lo quieren. Municipios como, por ejemplo, de Alfafar, que vimos un poco también esa polémica en torno a una gran superficie. En Valencia, hasta 2004 era así. Había una zona, ya existía la ley de zonas de gran influencia turística, pero era voluntad de cada ayuntamiento decidir si las implantaba, si no. Yo entiendo, por ejemplo, que una ciudad como Benidón, que es turística 100%, pues que los comercios tienen que estar abiertos domingo porque allí viven del turismo y además lo conocemos todos. En Valencia hay que estudiar el comercio de lo que quieren. Hay que estudiarlo entre todos. Entonces, lo que no se puede hacer es sin consultar a nadie porque recordemos que dentro de la ley obliga a consultar al Consejo Local de Comerz y el Consejo Local de Comerz, recordemos, no se convocó en toda la legislatura pasada. Entonces, ya nos saltamos directamente, hubo alguien que hizo un plano y dijo, bueno, pues esto vamos a aprobarlo. Entonces, como te decía antes, recomponer todo eso, volver a sentar a todos los actores del comercio de la ciudad, intentar hacerles ver que hay que confiar unos con otros y que hay que trabajar conjuntamente, era muy complicado, ¿no? Y también recordar que esta reducción ha sido avalada por, vamos, el 90% del Consejo Local, ¿no? De los pequeños, de los grandes... Y de las grandes superficies, que es donde están representados. De los consumidores, de mucha gente, ¿no? De la Cámara de Comercio. Un logro importante, sin duda alguna. Una parte esencial de este sector a Valencia son el Chicotés Comerzos. Pero a hablar de las segues principales problemáticas, problemáticas, we contem, a Rafael Torres, es president de la Asociación de Comerciantes del Centro Históric. Rafael, ¿qué tal? Buena nit, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Carlos. Nos hemos visto hace poco, pero bueno, quería aprovechar que estás en plató para trasladarte ciertas inquietudes que tenemos los comerciantes. Muchas de ellas ya las conoces, pero creo que es un momento adecuado para que nos puedas dar solución o contestación a nuestras inquietudes. Una es referente al urbanismo, al urbanismo comercial, que creemos que es fundamental. La ciudad ya sabes que la tratamos como un conjunto, como un gran centro comercial abierto. Se han desarrollado a lo largo del 2015 todas las obras de ensanchamiento y de mejora urbanística de la zona del ensanche, de todas las calles que unen la calle Colón con la Gran Vía. Es una obra importante que está funcionando muy bien, ha quedado precioso, pero tenemos una laguna, una oveja negra que se ha quedado, que es la calle Isabel la Católica. Quisiera saber si para el 2017 vamos a poder tener un presupuesto asignado para dar finalización a esa parte tan importante comercialmente de la ciudad como es el ensanche. Por otra parte, quería hablarte un poco de turismo. Eso creo que ya lo conoces, lo hemos comentado en muchas reuniones, pero es un problema que llevamos años, años demandando que se solucione y no hay manera. Quizás el momento de que cojas tú el mando a todo esto y nos apoyes y coordines para que se solucione es el tema de los autobuses de turistas que provienen del puerto. Ahora mismo paran en un solo punto en la ciudad y con eso estamos perdiendo la posibilidad de que el flujo de visitantes se convierta en ventas en los comercios porque no pasan por zonas comerciales. Paran al río, van a la Plaza de la Virgen y se vuelven. Estamos perdiendo una gran oportunidad, son muchos miles de personas las que vienen al año y creo que debemos estudiar diferentes puntos en la ciudad para que los autobuses paren, la gente fluya de manera natural al centro, pasen por zonas comerciales y monumentos y la ciudad saque más rentabilidad a esas visitas. Enlazando con turismo también, creo que es importante establecer un proyecto de señalética acorde al nivel de la ciudad. Esto no es lo mismo que hace diez años, ahora mismo tenemos muchos millones de turistas y creo que hay que dar respuesta a ese problema. La señalética es lamentable y está, no voy a decir inexistente, pero prácticamente hay que fijarse en otras ciudades en las que los monumentos y las transidentes están claramente señalizadas. Voy a ir rápido porque creo que no tengo mucho tiempo. Otro tema importante son las luces de Navidad. En Navidad, sabes que nos estáis apoyando mucho, estamos muy contentos, pero creo que hay un paso más. La iluminación de Navidad en otras ciudades españolas y europeas se toma como una inversión y no como un gasto. Creo que deberíais darle una vuelta al planteamiento que tenéis sobre este tema y considerar que a más inversión va a haber más repercusión en ventas, porque eso está demostrado. Creo que esta ciudad es muy triste en Navidad y los comerciantes, de verdad, os pedimos encarecidamente que le deis una vuelta a este tema. Bueno, pues Rafa Torres, gracias, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico Cara y Concejal. ¿Cuántas cosas? Esto nos haría para otro programa. Vamos a intentar resumir. Turismo y comercio, algo importantísimo. Sí, cómo aprieta la Asociación de Comerciantes del Centro. ¿Esto está bien? Sí, está muy bien. Además, primero quiero decir que la relación con Rafa y con su equipo es excelente. Hemos trabajado mucho juntos y, de hecho, le voy a dar la razón en muchas cosas de las que ha propuesto. El tema de la señalética, yo creo que tenemos que trabajarlo para indicar dónde están esas zonas comerciales. De hecho, por ejemplo, los mercados municipales, hay algunos que no saben ni qué es un mercado. Hay señaléticas que se han quitado. En el mercado del Grau había una en la avenida del puerto, ya no está. Entonces, bueno, sí que es cierto que se lo tenemos presente para trabajarlo, para indicarle al turista, incluso, bueno, a Valenciano, dónde están las cosas, ¿no? Y tiene razón Rafa en esto. Los autobuses que lleguen al centro... Los autobuses también es un trabajo que hay que hacer con las navieras, porque, bueno, yo he ido de crucero y te has bajado y te han llevado al centro, te han llevado de compras, ¿no? Yo creo que... Y aquí no pasa esto. Claro, no, como he dicho Rafa, te aparcan en un sitio, te dejan ahí, no llegas a esa zona. Yo creo que, aparte del trabajo de viviente con la policía, que no hay ningún problema en trabajarlo con Sandra, con la concejala de policía, yo creo que también es un trabajo con la naviera, ¿no? De, bueno, hacerle atractiva a Valencia como una ciudad de destino, que creo que es importante y, aparte, ofrecer al crucerista esas rutas, ¿no?, que lleguen a... Bueno, pues que lleguen al centro de la ciudad, como dice Rafa, que vean las zonas comerciales también por si quieren comprar. El tema de las luces de Navidad, que hemos trabajado mucho estas Navidades, de hecho, este año, creo que por primera vez ha habido dos árboles de Navidad que han estado patrocinados. Nosotros es una cosa que también queremos trabajar porque hemos visto que en otros ayuntamientos, en Madrid o en Barcelona, mucha de la iluminación está patrocinada por grandes empresas porque apuestan por la ciudad, apuestan por la imagen y ven un punto estratégico de comunicación de sus marcas, ¿no? Este año hemos tenido uno en la Plaza de la Reina, otro en la calle San Vicente y yo creo que hemos iniciado el paso para que el año que viene hacer a esas grandes marcas atractivas a la ciudad e invertir, como ha dicho Rafa, invertir en las luces de Navidad. Bueno, pues contestado, yo creo que las preguntas, esas sugerencias que nos planteaban desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico pertenece también a su área Mercados Municipales. Es otro de sus objetivos reactivarlos porque desde su punto de vista cuando llegó a la concejalía vio que no estaban muy bien cuidados en la pasada legislatura. ¿Cuál es su hoja de ruta en este sentido? Bueno, te voy a dar dos datos, dos anécdotas, bueno, que no son tan anécdotas. Había un mercado de Alchirós que no tenía agua caliente y había un mercado como, por ejemplo, el de Cabañal donde, me había permitido a los espectadores el cuarto de baño, era una placa turca. Es decir, estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, nos habían dejado muy poquito dinero en la regiduría pero enseguida dijimos, bueno, esto hay que solucionarlo ya, ¿no? Gracias a un trabajo conseguimos un millón de euros para inversión en mercados municipales y estamos estudiando, de hecho, ya hemos empezado estudiando todos esos mercados, todas las necesidades. Hemos creado una comisión de trabajo dentro del Consejo Local de Comer. Se está haciendo una radiografía ahora de la situación para poder actuar. Hemos creado una comisión con los presidentes de los mercados municipales que nos están diciendo exactamente cuál es la problemática de cada mercado y dónde tenemos que invertir ese dinero, ¿no? De hecho, ya han empezado a hacerse las mociones impulsoras para poder gastar ese dinero y tener mejoras en los mercados municipales que además yo creo que hay que decirle a los valencianos que son nuestros y que la experiencia en comprar en un mercado municipal no va a tener ningún sitio el color, el olor, el sabor, el trato con el cliente que dispensan los comerciantes es exquisito, ¿no? Entonces yo, bueno, aparte que tenemos también pues una idea de trasladar este ideal a la gente joven que no conoce el mercado municipal, ¿no? Aparte es que, bueno, no conoce el mercado municipal y seguramente no saben ni dónde están, ¿no? Porque yo, como decía Rafa, el tema de la señalética también nos pasa no sabe dónde están, Entonces también vamos a trabajar con eso, creo que hay trabajo y además son nuestros, es muy importante decirle a la gente que son nuestros mercados que los pagamos nosotros que son del contribuyente, ¿no? Son municipales. Concejal, mercados y concienciación también en los mercados es una campaña precisamente Yo quiero hacerlo más y mejor y tú recicla y es que reavivar los mercados de la ciudad de Valencia es una prioridad del Ayuntamiento de Valencia, una implicación que atén la actual rechidoría de Comercio. Conecten ya a la redacción de Zeta al Día, desde allí el nostre compañe Adrián Ferrer nos dona mesdades. Adrián, ¿qué tal? Buena nit, buenas noches. Así es Silvia, muy buenas noches. Multiplicar por cuatro el presupuesto para los mercados municipales. Ese era uno de los objetivos de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Valencia que desde que entró en el gobierno municipal, en palabras de Carnos Galeana, vio que los mercados municipales estaban abandonados. Así, se destinará más de un millón de euros para dar vida y revitalizar estos monumentos tan importantes para el Capi Casal que ofrecen tantas oportunidades de empleo para los vecinos de la ciudad de Valencia. Galeana ha argumentado que hay que trabajar muchas cosas, no solo poner en marcha campañas para darlos a conocer y atraer a turistas, sino también poner encima de la mesa asuntos como la regulación del horario de los propios mercados municipales. Y precisamente, hablando de campañas, destacar la que comenzó en la jornada de ayer junto a la empresa Ecoembes, hablamos de la campaña Yo quiero hacerlo más y mejor y tú, recicla. Tiene el objetivo de mejorar tanto la calidad como la calidad de lo que depositamos en los contenedores azul y amarillo, precisamente con la gran implicación e importancia de los comerciantes de los mercados municipales y extraordinarios. Gracias a Adrián Fuerrer desde la redacción de este tal día Concejal Yo quiero hacerlo más y mejor Concienciación Reciclaje empezó ayer. Sí, además es una campaña que dirige también Pilar Soriano que es la regidora de medioambiente. Además, me gusta destacarlo porque este gobierno trabaja muy en conjunto con otras regidurías. No es solo de comercio sino que ahí entra comercio y... Transversalidad, ¿no? Sí, 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 además ese trabajo está haciendo entre todos. Pues, por ejemplo estábamos hablando antes de Navidad pues Pere Fuser cambió un poco el árbol y es de cultura festiva para poder hacer mejor el tema de la campaña de Navidad de los comercios o con Consuel Castillo estamos trabajando para llevar productos de proximidad que ella es concejala de Agricultura pues para llevar productos de proximidad a los mercados, ¿no? Entonces, bueno, ahora llegó esta campaña y me lo dijo Pilar y dije, bueno, por supuesto vamos a hacerla va a pasar por todos los mercados municipales también por los de los mercados extraordinarios los que todo el mundo conoce como mercadillos, ¿no? Pues también va a pasar por ahí y bueno, yo espero que durante este año hagamos campañas también conjuntas con otros concejales porque la verdad es que nos encanta cuando nos juntamos y tramamos alguna cosa para los mercados a mí me encanta. ¿Y qué diuen els valencians? Anem a veure porque hem parlat de la importancia del reciclatge pero existís ese compromís en el carrer? Les cámaras de 7 al día lo han preguntat este matí que els valencians y ahí sí ens han respost. Pues sí, soy uno de los que me gusta reciclar. Yo no reciclo pero está bien. También es que no creo que den suficientes facilidades como para que todo el mundo recicle. Sí, yo también reciclo y me parece muy bien que todo el mundo recicle. Está bien reciclar. En mi casa reciclamos. Lo que pasa que creo que falta un poquito más de conciencia social para que todo el mundo recicle. Falta concienciación social para eso también está el ayuntamiento para ayudar a llevar a cabo estas iniciativas. Sí, además dentro de esta campaña está recogiendo una especie de encuesta de las excusas para no reciclar. No queremos ver el ciudadano porque no recicla. Y además en esta campaña hay dos cosas. Una es reciclar que está muy bien pero otra es no sé cómo decirte no tener la necesidad de reciclar porque hay envases que se pueden volver a utilizar. No somos muy dados a cualquier cosa a tirarla. Entonces bueno, dentro de esta campaña también entra la reutilización de los envases. Veremos cómo se produce. La seguiremos de cerca y tendremos su balance pronto. Concejal de comercio y también de espacio público. Brevemente, don Carlos Galeana, tenemos las fallas a la vuelta de la esquina. Novedades muchas que conoceremos por cierto mañana con Pere Fuset en este mismo espacio pero por lo que le toca de cerca también vamos a encontrar novedades. Por ejemplo, las churrerías se van a alejar este año de tiendas de ropa, de electrónica, del carril bici. ¿Por qué esta medida? Pues verás, cuando ya aún estábamos nosotros en la oposición precisamente en la Asociación de Comerciantes del Centro en una de las regiones nos comentó esta medida y yo que soy muy fallero y además he sido presidente de Falla yo le decía es que nadie nos lo ha comentado es que nadie le ha dicho al fallero oiga es que si usted pone una churrería al lado de una tienda de textil entre el humo 20 días tirando humo al final la ropa huele. Se estropea, claro. Es que la ropa huele. Entonces claro, te estás vendiendo una ropa de primera mano y... Con oro a churro. Con oro a churro. Todos sabemos el olor que produce aquello y muchos me preguntaban por el tema de la electrónica. Si tenemos una campana en nuestra casa si te das cuenta cocinas y arriba se queda aceite. No tiras aceite arriba al final de este humo de estar cocinando pues es lo mismo eso bueno a nivel imagínate pues una churrería lo mismo 20 días. Continuamente se va a cambiar por tanto. Entonces se va a cambiar y luego para que no estén en carril bife. Creo que son tres cosas que además yo he comentado con el mundo fallero y estamos trabajando churrería por churrería si hace falta ver una falla. De indicaciones adecuadas. No queremos quitar ninguna churrería simplemente hay una comisión que viene y dice oye pues yo lo tengo aquí y justo hay una tienda de ropa bueno pues vamos a ver si lo puedes tirar porque a veces es cuestión de un metro de dos metros de mover un momento la churrería de buscar otro emplazamiento y no hay problema y de momento ya te digo hemos empezado con Ruzafa y él mismo me reuní con el presidente de la agrupación de fallas de Ruzafa me comentó pues cinco o seis churrerías que tenían problemas y yo me comprometía a estudiarlo y a resolverlo sin problema. Mucho que comentar no nos da el tiempo para más concejal gracias le emplazamos en nuevos programas porque queremos pulsar esa concejalía más a fondo conocerla la de comercio sobre todo con esas peticiones que se le están realizando de las asociaciones y también conocer las medidas que va a llevar a cabo desde el ayuntamiento gracias buenas noches nos vemos pronto muy bien gracias a vosotros Carlos Galeana